Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a instancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como podemos trabajar con un tipo de iDevice interactivo, en este caso que es el iDevice, actividad desplegable. Entonces para ello vamos a seleccionar actividad desplegable y aquí en este caso nos va a abrir para completar este tipo de actividad. En el texto vamos a trabajar sobre la misión en caso. Entonces esto que ustedes ven acá, este título, uno lo puede modificar sin ningún problema. Ley complete, eso lo dejamos predeterminado, no vamos a tocar eso. Y en cuanto al texto vamos a copiar este texto de acá, acá en texto y vamos a seleccionar de este texto cuáles son las palabras que nosotros queremos ocultar. Entonces la primera palabra que vamos a ocultar va a ser docencia, le vamos a decir ocultar, mostrar, investigación, vamos a darle ocultar, mostrar palabra y la palabra extensión. Entonces vamos a ocultar esto. Y si necesitamos que nos despliegue más opciones acá, entonces tenemos que agregarle otras palabras separadas en este caso con este símbolo que ustedes ven acá. Entonces uno va a ir agregando, en este caso va a poder ir agregando este símbolo. Ahí está, en el teclado. A veces es un poco complicado de encontrar en el teclado, pero ese es el símbolo que se le agrega. Y en la retroalimentación entonces le podemos indicar, por ejemplo, gracias por contestar. Bien, una vez que tengamos listo esto acá, simplemente le tenemos, fíjense que tenemos tres marcadas y tres para despiste, ¿ok? Entonces vamos hasta acá, le indicamos que esto ya está hecho y vamos a visualizar. Entonces acá tenemos... fíjense que acá hay seis palabras, ¿sí? Y acá uno tiene que comprobar. Obviamente esto ustedes ya saben que erre en dos, erre en este, erre en este porque primero es docencia, luego es investigación y por último es extensión. Y acá me indica mi puntuación que saqué uno sobre tres. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para trabajar con iDevice, actividad desplegable dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.